Hola a todos y bienvenidos a un video más de Aesthetic Lack. En este video, vamos a hablar sobre cómo el ejercicio puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en todo el mundo, y muchos de los factores de riesgo están relacionados con nuestro estilo de vida. Pero el ejercicio puede ser una herramienta poderosa para prevenir enfermedades del corazón. En este video, vamos a explorar cómo funciona y algunos datos interesantes que quizás no conozcas. Primero, hablemos de cómo el ejercicio puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Cuando hacemos ejercicio, nuestro corazón trabaja más para suministrar oxígeno y nutrientes a nuestros músculos. Con el tiempo, nuestro corazón se vuelve más fuerte y más eficiente, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas cardiovasculares. Además, el ejercicio también ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que puede prevenir la diabetes tipo 2, un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas. Un estudio encontró que las personas que hacían ejercicio regularmente tenían un 50% menos de riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con las personas que no hacían ejercicio. Otro estudio encontró que incluso pequeñas cantidades de ejercicio pueden tener un impacto significativo en la salud del corazón. Por ejemplo, caminar durante 30 minutos al día, 5 días a la semana, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas en un 19%. Pero no solo el ejercicio ayuda a prevenir enfermedades del corazón, también puede mejorar la salud de estas enfermedades, el ejercicio regular puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas, mejorar la salud del corazón en personas con problemas cardiovasculares y prevenir factores de riesgo como la diabetes tipo 2. La clave es hacer ejercicio de manera regular y encontrar actividades que disfrutes. ¿Te ha gustado este video? No dudes en dejar tus comentarios y compartirlo con tus amigos. Suscríbete nos ayudarías muchísimo. Recuerda que subimos videos de lunes a viernes. Mantente a este tip.